Ahora voy a tomar un mate, a ver. Lo veo con el mate preparado a catalán. Que por cierto está cerca acá a Recifes. A nada, a nada. Habrá ido a calentar el agua allá. ¿Puedo decir que me da uno? El arrededor. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Puedo sentar? Obvio. ¿Vengo a tomar un mate con usted? Está muy bien. Estamos, mantecito con el número. ¿Cómo estás? ¿Estás cerca de casa? Sí. Gracias a Dios, por fin me tocó una carrera cerquita. ¿Esta es la que más disfrutás? Sí, bueno, se ha ido tú bolina también. Pero esta viene un poco más de público a Recifeño. El mate veo que sí es suyo. Dice, ¿cuánto? ¿El termo es suyo? El termo es mío. ¿Qué sticker? El termo es mío. Soy medio fan de los stickers. Sí, no tenés lugar para ninguno. Leo, Messi. Messi, bien. Siempre. Un par de calcos. Catalán. Un par de viajes. Casco. Y después... A ver. Permiso. Sí. ¿Este es el de ahora? No. ¿No? ¿Este es el de Mouras? Es el del Mouras. ¿Este es el casco campeón? Es el casco campeón del Mouras. ¿Y los mates cómo están? ¿Puedo probar uno? Es medio lavado. A ver. ¿Cuántos termos tiene para decir que está lavado? Y arrancamos a las 10 de la mañana. Nah, pero qué, cambiaste la hierba. A ver, mirá. Sí, sí. Está lavado. ¿Y? Está. Está lavadito. Y está fresquito. Está como para que salga para el baño. Cero acidez así lavadito. Claro. Ahí está, gracias. Ahí está, gracias. Está. Está, gracias. ¿Te vas a Recife hoy? ¿Dormís en San Nicolás? ¿Estás a cuánto? ¿40 minutos? Estoy a... Sí, 40 minutos más o menos. Hoy me voy a volver a casa. A comer con la familia, tranquilo. Extraña a tu novia. Extraña a tu novia. Vas a dormir con tu novia. Hoy voy a dormir con mi señorita. Ahí está. Porque llega... Ah, señora. No, 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 no. No, novia. Hoy llega de Buenos Aires, así que hoy voy a dormir con ella. Y mañana desayuno y me vengo para acá tempranito. ¿Para cuándo, señora? No, pará. Sí. ¿Cuánto tienes, cuánto? Soy joven todavía. ¿20? 25 cumple horas. ¿Para cuándo, señora? No, todavía no. Quiero... Todavía quiero meter un par de vacaciones con mis amigos. Bueno, pero tirá un número. ¿Para cuándo, señora? Ya. No, tenés que hablar de... Cinco añitos más, por lo menos. ¿Hijos? Cinco añitos más. ¿Pero cuántos? ¿Qué taría? Qué mentiroso. Ya está para casarse, me parece o no. ¿Sí? Un viajecito a fin de año y ya, chau. Lo perdimos. A fin de año es un viaje. Mirá que si tira... Pará, tira una buena propuesta. ¿Cómo se llama? Paulina. 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 Paulina tira una buena propuesta y me parece que ¿cuánto agarra viaje? No, a ver. Estamos re bien. La verdad que estamos re bien. Pero bueno, viste. Todavía a uno le cuesta dejar. ¿Hijos cuántos? ¿Cuántos, ideal? Y entre dos y tres. Entre dos y tres. ¿Nenes? No, lo que venga. Soy abierto en eso. Bueno, ¿qué sigues tomando mate? Nosotros seguimos. Dale, amigo. Nos vemos. Hasta luego. Pará, pará, esperalo, esperalo. Acá atrás. ¿Pola? A ver si. Vení, pola. No me ve. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar con usted? ¿Me va a dar palabras? Sí. ¿Así cortitas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vamos a hablar bajito? Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente trabajando. No, pero si están tranquilos. Hay poquita gente hoy. No quiero molestar. No me gusta mucho. Vamos a hablar bajito entonces. ¿Cómo estás vos? ¿Qué andás haciendo? Sí, nos tenemos que ver. Escuchame. ¿Qué andás haciendo? Estoy viendo los boxe, a ver qué onda. Los trabajos. Ya me... ¿Estás? Quiero ver si puedo cobrar también. Ah, bueno, ya no, no me meto. ¿Viene dura la mano? Y viene complicado. ¿Cómo es ese tema? Viene más complicado para nosotros que para el país. Bueno. Imagínate. ¿Cómo es ese tema? ¿Cobra acá? ¿Viene a cobrar acá, circuito? Cobro donde me paguen. Lo ideal sería, si ellos antes de correr, pagan la torre. Antes de correr. Claro. ¿Al equipo le pagan antes o durante el fin de semana? A ver, lo podemos... ¿Usted le saca foto por eso? Sí, señor. A ver, vení. Estamos hablando bajito. Estamos hablando bajito por eso. ¿Cuándo le paga el fotógrafo a usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Antes o después de la carrera? Como a las tres carreras más o menos. Ahí está, bueno. Este es uno de los que... Ahí está. No voy a dar ejemplos. ¿Tres carreras después? Casi nos lleva el chino. ¿A dónde nos va a llevar el chino? ¿Como a las tres carreras? Ya está. Ya nos podemos parar. ¿Te cansaste? ¿Yo no? ¿Vamos a seguir hablando bajito? Ya podemos hablar alto porque están los tres. ¿Tres carreras? Tres carreras es como la cuota mínima que podemos solventar. La espalda no da para más que eso. Vamos a tener que cortar, amigo, me parece. No, a esta cortamos casi todo. Ahí está. ¿Ya está? ¿Viste? Corta la boche. Nos vemos. Se solucionó un problema, mirá. Se solucionó un problema hablando bajito. Gracias. 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 Gracias.